La droga es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad, sin excepción. Las imágenes que te mostraré hoy pueden ser fuertes si es que te consideras una persona que se impresiona rápido, o bien, si eres sensible. Hace tres días, la policía de Liverpool, Ohio, hizo pública una noticia que estremeció y concientizó al mundo entero. El departamento de policía había recibido un llamado de ayuda para detener a un conductor incapacitado. El auto, un Ford Explorer, parecía desplazarse para un lado y el otro de forma errática, por lo que los agentes lo seguían para poder detenerlos y que dejaran de arriesgar su vida y la de los demás. Finalmente, se detuvieron a solo un metro de un autobús escolar. Kevin Thompson fue el policía que siguió el vehículo y lo detuvo. En el auto se encontraba Rhonda Pasek, de 50 años, y James Accord, de 47. Thompson explicó que encontró a Accord con las pupilas pequeñas, su cabeza subiendo y bajando, y su habla era casi ininteligible. Los dos irresponsables adultos se encontraban intoxicados por heroína. Pero, ¿sabes qué es lo que produce más rabia? Es que el tercer acompañante no se encontraba drogado ni entendía nada. Él tenía solo 4 años y era el hijo de estas personas. En la foto que tomó la policía, se nota cómo observaba con asombro cuando la policía intercepta a sus irresponsables padres. Acá, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Son muchos los adultos que critican a la sociedad actual, al comportamiento que tienen los jóvenes, ya sea cuando se ven las noticias a un joven borracho tirado mientras abusan de él, o por los destrozos que provocan cuando hay alguna protesta. Para ser sinceros, un sinfín de cosas más. Les apuesto que más de una vez han escuchado es que la juventud hoy en día está perdida. Los jóvenes hacen lo que quieren, no tienen ningún control. Pero, ¿quién crió a esos jóvenes? Exacto, los mismos padres que tienen la sinvergüenza de decir que están mal enfocados. No estoy diciendo que esté bien lo que hacen muchos jóvenes, es cierto, lo hacen mal. Pero toda esa culpa recae sobre sus padres. Obviamente, si ven que sus padres están fumando marihuana en la cocina o consumen otras sustancias, lo van a ver como algo común. Y si esos mismos padres, cuando sus hijos estén más grandes, le reclaman por su comportamiento inadecuado, mejor que lo manden a comer mierda e introduzcan su cabeza en vómito por un largo tiempo, hasta que se fijen lo mal que lo hicieron y lo desenfocado que estaban ellos. Está comprobado que desde aproximadamente los cuatro años, uno comienza a recordar momentos de su niñez. Ojalá que este niño no llegue a generar un trauma al ver como sus padres perdían el control en todos sus sentidos. Y ojo, que esto es algo que pasa a menudo, no es la primera ni la última vez que ocurra algo así. Recuerda que muchas veces los niños son víctimas de sus supuestos héroes.